Hola mis señores scraperos, como estáis? Mi nombre es Sonia por si no me conocéis y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada también os invito a que os paséis por mi cuenta de Instagram ya que por ahí es por donde voy subiendo contenido de las novedades, de lo que puedo estar subiendo en el canal o tan solo para daros los buenos días que sé que os gusta un montón, también como siempre para que pertenezcáis a esta pequeña gran familia que vamos siendo todos poco a poco en el vídeo de hoy os voy a enseñar el proyectito que he hecho con la colección nuestra de otoño, bienvenido otoño, que la tenéis tanto en horizontal como en vertical y que os dejaré aquí abajo donde la podéis conseguir, es un alboncito hecho en polipropileno, que este yo lo he comprado en Rita Rita, es un polipropileno con puntitos blancos pero que si no, no lo dejéis de hacer, porque he visto encima que en los bazares tienen donde la zona del acetato venden también polipropileno lo que pasa que bueno, los puntitos no los tienen, pero con un rotulador de estos, no sé si es como se dice en The Legless o no sé, de estos que no se van podéis comprarlo en blanco y hacer los puntitos incluso vosotros, vale, yo esa técnica la he hecho en acetato vale, en el vídeo de hoy os voy a enseñar las colecciones, vale, de bienvenido otoño, tanto vertical como en horizontal vale, entonces paso a enseñaroslas, es una colección súper bonita, ya sabéis que son ahora los nuevos staff que hacemos aparte que son de 28 papeles diferentes, con 4 hojas de recortables imprimibles en formato DIN A4, horizontal o vertical vale, que lo podéis imprimir en cartulinas a partir de 180 gramos hasta 250, lo que vuestra impresora os coja yo la imprimo en cartulina de 250 y la verdad que quedan súper bien, vale y nada, paso a enseñarosla, la verdad que no me puede gustar más, me encanta, así que voy a dejar esto aquí y os lo enseño fijaos que bonita esta página con la lluvia, las piñitas, estas hojitas así tan bonitas como amarillo dorado, esto así con fondito de madera nada, hemos cogido pues una gama de colores pues súper versátil, vale, de otoño, la ardillita aquí esta es la misma que antes pero con los tonitos estos, hemos metido también el burdeos este ciervo aquí en el fondito de madera y con estas hojas tan monas, vale, fondito de troncos madera, madera, madera en burdeos, vale, las piñitas estas en este tono ya veis que son pues tonos amarillitos, naranjas, como rojos, esta hoja es muy bonita bueno, aquí la casita esta con los conejitos esta me encanta, esta hoja, vale, esta otra vale, este papelito súper mono, me parece así con el tono este que os he dicho, burdeos aquí también con el carrito y las calabazas los troncos este otro así como en este tono las hojitas súper monas la bellota con las hojas no sé, son unos colores súper súper alegres, súper bonitos esta hoja también me gusta y he querido meter pues bastante rayita porque me gusta ya que es todo como tan colorido me apetecía meter pues rayitas en varios tonos vale, esta maderita como en varios tonos y luego ya pues tenemos aquí los die cap que he puesto pues otro otoño mágico bienvenido otoño, álbum de otoño, otoño bienvenido otoño lo he puesto en dos tonos vale, bonito otoño y dulce otoño y aquí tenemos pues esto un montón de hojitas y de recortables las tarjetas, adorado otoño, lluvia de otoño y más tarjetas pues nada, con esto estaremos haciendo un proyecto vale, esta sería la horizontal y la vertical pues es exactamente igual vale, pero vertical así que esta os la paso a enseñar con un poquito de música vale, 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 vale vale, vale, valeorg bueno, vale, 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 vale aplays gracias a si fuera del duplicado también gracias a sea de la gefa Geteca pues nada, espero que os guste mucho la colección ya sabéis que tenéis en nuestra página web la colección del año pasado de otoño que está con nuestras muñequitas y que también tenéis esta que es la de este año espero que os guste muchísimo yo la he diseñado con muchísima ilusión y espero que os guste un montón vale, vamos a estar trabajando con la colección nueva de otoño bienvenido otoño, la horizontal vale, y para ello voy a coger esta hoja vale, voy a coger también lo que son estos polipropilenos que tienen esto vale, yo esto los he comprado en Rita Rita los podéis utilizar normales y ya está a mí pues me parecía gracioso para utilizarlo para esta colección y nada, voy a necesitar dos piezas que me midan 26 centímetros por 21 dos piezas de 26 centímetros por 3 y medio y una pieza de 21 centímetros por 11 y medio vale, esto va a ir así pero a esta pieza le quiero hacer algo vale, a esta pieza la quiero marcar a ver cómo se lo hacemos de tal manera que le quiero hacer así como pues como así para que cierre así como tipo así carpetita entonces voy a medir a 8 centímetros y a 8 centímetros y voy a buscar aquí vamos a medir también a 4 centímetros y a 4 centímetros vale, voy a tener que cortar de aquí aquí y de aquí aquí vale, cambio la cuchilla yo voy a utilizarla de cartón vale y me lo voy a situar así y agarrando bien porque esto se resbala vale pues pegamos ahí un cortecito y aquí otro corte así y esto pues como es lápiz se puede limpiar vale vale, voy a cambiar la cuchilla para que no se me olvide luego y vamos a encuadernarlo entonces la manera de encuadernarlo va a ser así y para esto voy a necesitar esta pieza esta pieza si mide 21 la voy a cortar a 10 centímetros y medio y no me hace falta que sea tan larga tampoco entonces vais a necesitar dos piezas que os midan 21 centímetros por 10 y medio vale y vamos a encuadernar así entonces lo primero que voy a hacer va a ser apartar esto vamos a coger estas voy a coger una piecita vale pues nada lo que vamos a hacer es ir pegando esto así tendremos que dejar más o menos el mismo margen en un lado que en otro vale si esta pieza mide 10 y medio la mitad de 10 y medio es 5 con 2 y medio vale que más o menos ahí iría la pieza esta veis ahí y estas a los lados así vale pues nada lo primero que voy a hacer va a ser coger la pieza más pequeña y le vamos a echar block echarle bien para que no se os quede hueco y esta la vamos a pegar vale justo donde hemos hecho la marquita dejando ya sabéis arriba y abajo un margen vale tener cuidado de que no se os mueva vale porque tanto el polipropileno como el velum o como se llama o el acetato se mueven bastante vale entonces ahora esta la voy a situar aquí vale y esta va a ir colocada así con lo cual me voy a hacer una pequeña marca donde tengo que echar el pegamento vale 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 me pongo así me pongo así pues nada teniendo cuidado vale de que no se os mueva esto hay que dejarlo secar bueno bueno con esto se quita con la goma con la goma con la goma de zapateros que es milagrosa se quita todo vale pues vamos a volvernos a fijar que no se nos haya movido vale y ahora vamos a hacer lo mismo en este otro lado me sitúo este me voy a hacer una pequeña marca con la goma de zapateros y con la goma de zapateros y situamos apretamos ahí así para que no se nos mueva entonces voy a mirar que más o menos tengamos el mismo margen arriba acá abajo porque ya sabéis que esto es fácil que se os mueva y una vez que lo tengo así voy a coger esto, la plegadera y vamos a hacer a marcarlo así si no tenéis polipropileno lo podéis hacer con cartulina normal, con un cartón fino de un milímetro o con cartón de dos, como queráis, ¿vale? pero es exactamente de la misma forma, ¿vale? que lo estoy haciendo yo y en este otro lado con cuidado hacemos igual marco primero marcamos los logos los pliegues pues ahora lo que voy a hacer va a ser marcar los pliegues de aquí aquí uno y esto lo tendríamos así ¿vale? ahora nos quedaría la segunda parte que es la de aquí volvemos a colocar otro lomo y la piecita esta cogemos el otro restito que teníamos y hacemos exactamente igual medimos a 5,2 y medio más o menos y ahí es donde situaremos la mitad de nuestro lomo, ¿vale? así la mitad de nuestro lomo, ¿vale? así y ahí es donde nos quedaría Amén. 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 vamos a marcar como hemos hecho antes doblamos así un poco y sabemos donde tenemos que marcar ahí y esto nos va a ir así queda buenísimo me encanta voy a hacer un poquito a ojo ya sabéis que yo cada vez que mido la lío os lo digo de verdad o sea me gusta más hacerlo sin medir me voy a guiar de este piquito de aquí vale no sé si lo vais a poder apreciar a ver si pongo este papel aquí debajo veis pues de este piquito de aquí vale y voy a marcar esto aún si puedo bueno o directamente con el punzón lo hago más o menos ahí ahora lo que no sé es poner el corazón mirando porque esto irá así con lo cual yo creo que el corazón tiene que estar mirando hacia mí así vale ahí y el otro pues más o menos igual voy a poner este ahí y ahora a ver cómo 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 mido el otro a ver pues este más o menos que me quede a esa altura también ahí no un poquito más para acá pues más o menos ahí si no me quedan tampoco alineados tampoco me importa mucho vale uy lo pongo así y vuelvo a coger la piecita esta vale la que no tiene la que es hueca por dentro si no tenéis snap pues le ponéis cualquier otro tipo de cierre que tengáis vale pues esto lo tenemos así fijaos quedan monísimos vale antes de seguir poniendo los snap quiero ver a ver cómo voy a poner la portada vamos a necesitar dos piezas que nos midan 10 centímetros y medio por 21 vale y estas van a ir pegadas así entonces nada le vamos a echar pegamento vamos a echaro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo vamos a hacer con el propio papel de 29,7 x 21, que yo he elegido este, ¿vale? Y vamos a plegar a 25,5 cm y a 26, ¿vale? Y esto va a quedar así. Y si queréis a esto, pues le podemos cortar un poquito. Le voy a cortar, pues, un centímetro y medio para que no nos quede la pestaña tan grande, ¿vale? Así. Vale, luego vamos a necesitar tres piezas que nos midan 25,5 x 20,5 cm, que en mi caso esta irá así, ¿vale? Y luego forraremos por dentro con estas dos, con esta y con esta, así. Y luego para hacer un bolsillo voy a necesitar una pieza de 21 x 16 y teniéndolo así, ¿vale? Aquí abajo plegamos un centímetro, ¿vale? En la parte de los 16, plegamos uno. Así que nada, con todo esto lo voy a ir montando. A esto, a esta pieza le vamos a cortar las esquinitas así en diagonal y le vamos a cortar también así. Y vamos a formar lo que es nuestro bolsillito. Y voy a coger esta pieza, la de las piñas. Y esta otra, que esto va a ir así. Así que vamos a echarle pegamento. Echamos pegamento, ¿vale? Sin echar pegamento en el medio centímetro, que el medio centímetro es el lomo que estamos dejando para poder poner nuestras fotos. Esta sería nuestra estructura, ¿vale? Nuestra primera estructura sería esta. Vale, voy a coger una de las piezas y vamos a integrar el bolsillito que tenemos aquí. Que es este. Pues nada, le voy a poner así y le vamos a integrar. Con lo cual voy a dejar más o menos arriba y abajo. O sea, aquí voy a dejar un centímetro. Bueno, un centímetro. Bueno, un centímetro. Vale, pues esta vamos a ponerle unos imanes. Un centímetro. Un centímetro. Un centímetro. Un centímetro. Un centímetro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, lo primero que situamos es en el medio centímetro sin llegar, ¿vale? Y digo esto porque lo situamos aquí para que luego nos haga la doblez y si luego tenemos que recortar por aquí, pues prefiero recortar del borde, ¿vale? Entonces ajustamos aquí bien. Comprobamos que no nos choca ahí y pegamos. Vale, y ahora comprobamos por aquí, ¿veis? Que se ve, ¿vale? Siempre se ve un poco, así que nada, lo que hacemos es cortarlo. O con la tijera, si tenéis buen pulso, con el cúter. Que os quede rectito, así. Vale, pues aquí tendríamos esta página. Vale, esta otra iría aquí. Antes de nada voy a necesitar una pieza de 19 centímetros por 11 centímetros. En la parte de los 11 centímetros voy a plegar 1 centímetro. Y otra pieza que nos mida 10 centímetros por 19, ¿vale? Y esta va a ir pegada por detrás, así. Bueno, me sobra ahí un poquito. Pues nada, esta la... Vamos a cortarle las esquinas. Voy a coger el tapete. Ya está. Antes de ponerle el papel, pues vamos a integrarle esta aquí. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Vamos a plegar a 23 y a 23 y medio, ¿vale? A 23 y 23 y medio. Esta es la del paraguas y luego vamos a necesitar 3 piezas que nos midan 23 por 20 y medio, ¿vale? Esta va a ir aquí y estas dos van a ir aquí dentro, así. Y luego vamos a necesitar una pieza de 12 por 16 y medio. En esta pieza vamos a plegar un centímetro, un centímetro y un centímetro a lo alto, ¿vale? Le vamos a cortar esquinas en diagonal y un poquito por aquí. Y ahora vamos a necesitar otra pieza que nos mida 10 por 16 y medio, ¿vale? En la parte de los 16 y medio le vamos a plegar un centímetro y le vamos a cortar también esquinas. Vale, lo primero que voy a hacer va a ser pegar estas dos hojas. Y ahora vamos a necesitar esta pieza. 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 Pero lo he puesto simple para que no me coja demasiado volumen, ¿vale? Le voy a poner peso encima, ¿vale? Vamos a necesitar una pieza de 27 por 20 y medio y vamos a plegar a 24 y a 24 y medio, ¿vale? Así. Vamos a necesitar. Vamos a necesitar una pieza de papel decorado. Vamos a necesitar una pieza de papel decorado de 19 por 15 y medio, ¿vale? Y un centímetro, 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 ¿vale? Gracias por ver el video. 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 Vale, vamos a necesitar otra hoja que nos mida 26,5 x 20,5 y plegamos a los 24,5 y a los 25, ¿vale? Y luego vamos a necesitar 3 piezas de 20,5 x 24,5 y yo la que voy a utilizar para la parte de atrás va a ser esta. Así que nada, las voy a pegar. Y ya está. 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 Así que nada. Y ya está. Y ya está. Este paso. Y ya está. 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 La disagrea porque nos marca derive casi volumen con lo cual voy a dejar aquí como 3 mm o así. Y voy a presionar para que se pique. Y ya comprobar que no se me haya movido. y también al alto de arriba y al alto de abajo cuadramos. Vale, yo creo que antes de seguir lo que voy a hacer va a ser con la acropada ahí, ¿vale? Hacerle un agujerito para poderle colgar algo que si no va a quedar como muy sosete la luna. Entonces me vengo aquí, ¿vale? Y como esto mide, ¿vale? Cerrado 4 centímetros, voy a marcar a 2, ¿vale? Más 1. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? Nada, es fácil de quitar, tiras y se arrancan, estropeas dos snaps, pero bueno, no pasa nada. Entonces, como la máquina no nos va a llegar hasta aquí, ¿vale? Lo que tengo que hacer es, yo recorto esta pieza que ahora os diré cuánto mide, ¿vale? He dejado más o menos un centímetro en todos los lados, de tal manera que cuando yo cierro aquí, ¿vale? Se me va a ver un centímetro de margen en todos los lados, ¿ves? Entonces, voy a ver que realmente esté derecha. Y agarrando bien las dos piezas, ¿vale? He cortado también esta. Entonces, esto va a tener que ir así, con lo cual, lo voy a poner en el centro del agujero, ¿vale? Y me voy a hacer una marca aquí, que es donde voy a tener que cortar, ¿vale? Sin que se me mueva, hago lo mismo en el otro lado. Ahora os digo lo que mide en todas estas piecitas. Vale, entonces, esto más o menos en el centro. Voy a dejar el mismo margen. Vale, más o menos ahí. Me voy a hacer una marca. Aquí. Vale, y ahora a ver lo que sale, que todo sea que, bueno, que tenga que imprimir otra hoja de papel. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Quiero integrar estas pestañitas, con lo cual, vamos a cortar en recto donde he hecho las marcas. Ahí. Voy a borrar para que no se me vea la goma. Y vamos a cortar, la voy a cortar un poco, porque la verdad que la he dejado súper larga. Es una pieza que mide 5 centímetros, dos piezas, ¿vale? Dos piezas de 5 centímetros por dos. Y plegamos un centímetro. No estoy por pegarla, a ver, a este lado, si la pego en este lado. La voy a pegar aquí, ¿sabéis por qué? Para que no omita tanta resistencia en la otra parte. Entonces, así, no cede, o sea, no está tan forzado. Veis, aquí no va a estar la pestañita tan forzada. Y ahora me vengo a este otro lado y hago exactamente igual. Cojo mi pieza y donde tengo marcado corto. A este tamaño igual le quito un poquito, ¿vale? Porque yo creo que le he dejado mucha pestaña. Esto es un invento, vamos, a ver, scrapero, que a ver cómo sale. Vale, entonces, esta la tenemos así. Y vamos a pegar por este lado. Ahí. Y ahora para reforzarlo, a mí sabéis que siempre me gusta reforzarlo con cinta de esta. Porque sé que así no se me va a soltar la pestaña en ningún momento. Así. Pues aquí tendría mis cinturones, que no sé, yo creo que he puesto uno a nueve. Bueno, los he clavado, ¿eh? O sea, está a ocho con nueve y a ocho con ocho. Un milímetro, pero bueno. Vale, entonces. Ahora sí. A ver, vamos a quitar el pegamentito de aquí. Ahora sí, yo creo que voy a pegar. A ver, vamos a situarlo otra vez, donde quiero que realmente vaya, ¿vale? Tenemos que apoyar el acetato al fondo del todo. Vale, y ahora sí voy a hacer una marquita con el punzón aquí, así, con cuidadito. Vamos a taparlo por detrás para que no se nos vea esto así. Antes de nada voy a necesitar dos piezas de dos centímetros por tres y medio, ¿vale? Y estas antes de nada las voy a pegar por detrás. Vamos a taparlo por detrás. Vamos a taparlo por detrás. Vamos a taparlo por detrás. Vale, y esto, pues va a ir pegado, ya os he dicho, a un centímetro más o menos. Vale, entonces voy a meter esto así, que ahí, bueno, de todas maneras, fijaos, que teniéndolo así, podemos incluso... Voy a quitar esto y ya sabemos que nos va a ir ahí. Vale, aquí voy a echar bien, bien, bien de pegamento porque quiero que esto se me mantenga pegado y más que vamos a estar manipulando la pestaña esa para abrir y cerrar. Entonces necesitamos que esto esté súper, súper bien pegado. Y ahora sí, pues vamos a sujetar esto bien. Y ahora sí, pues vamos a pegar esto bien. Y ahora sí, pues vamos a pegar esto. vale, mi portada va a ser esta, vale entonces voy a apartar esto y poco a poco voy a ir pegando todo simplemente os voy a decir la pieza esta que mide 18 por 19 vale, y la parte de los 18 es la que he pegado hacia acá, vale los 19 están en alto vale, y así a cámara rápida me vais a ver pegando todas las florecitas, hojitas y todas estas cositas en nuestro álbum y así a cámara rápida me van a utilizar πε y así a cámara rápida me'M van aAdd Gracias por ver el video. 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 Voy a cortar otra pieza para que me sirva por aquí para tapar lo que es esto. Vale, he estado preparando un poquito y entonces vais a necesitar una pieza que os mida 17,8 x 19 que es lo que a mí me da aquí para tapar esto. Entonces esta la vamos a pegar aquí. Vale, tenemos aquí esta de la ardilla que se abre así doble, vale, con lo cual tenemos un montón de espacio aquí para poner fotos y yo tengo un montón de recortables aquí, vale, y de tarjetas y demás que podemos utilizar para seguir adornando. Vale, vale, voy a cortar tiras, vale, voy a cortar tiras por eso lo tengo aquí de 0,3 x 20,3, vale, entonces esta la voy a pegar ahí. Vale, vale, bueno, bueno, de momento voy a dejar esto así, ahora miraré que le puedo hacer a estas hojas. Vale, la siguiente es este bolsillo que no se puede abrir si no quitamos la tarjeta, vale, entonces tenemos que quitar la tarjeta que es... Papel velu, vale, y mide 16 cm x 3,5 cm, vale, le he cortado las esquinitas, le redondeo estas para que entre mejor y podríamos meter hasta dos si se quieren. Vale, aquí levantamos y tenemos esto, vale. Vale, aquí tendríamos que tapar... Esto con lo cual vamos a poner alguna de las cositas, vale, que nos sirva para tapar lo que es esto. En este caso voy a poner aquí la ardilla. ¡Gracias! 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 aquí otros dos abrimos, o sea que la verdad que para guardar las fotos del otoño tenemos de sobra aquí tenemos dos letreritos que se pueden poner por ejemplo aquí me parece que puede quedar súper bien este así que le voy a pegar solo por la parte de arriba lluvia de otoño ahí y así podemos enganchar alguna fotito y el otro pues a ver adorado otoño, yo creo que aquí le puede ir súper bien, y lo mismo lo pego por arriba por si quisiéramos en la parte de abajo enganchar una fotito así no muy grande, vale entonces lo pegamos aquí así pegadito arriba así por si quisiéramos enganchar una fotito ay perdonadme que no estaba grabando vale, es nada poner los lacitos vale, aquí y nada, he colocado también los de atrás no sé si encuentro algún lacito más clarito en el bazar o en alguna mercería a lo mejor los cambio aquí tenemos el marrón pero le voy a poner un poquito más de este que este también le lleva le lleva el álbum vale vale, pues el álbum lo tendríamos así por aquí se ven los los lacitos, vale entonces queda súper mono cuando ya engorre pues se quedará muchísimo más estable pero es súper bonito me encanta vale para abrir esto tenemos que tener cuidado vale apretamos esto porque si tiramos de aquí nos podemos rajar todo el papel entonces apretando vale abrimos y apretando bien abrimos este vale así abrimos y aquí podríamos guardar pues una foto tenemos todo esto vale el único extra que he metido ha sido este que le he puesto otra tarjetita vale y bueno pues esto podéis ver si no le queréis poner lazo porque la verdad que así no se puede mover bien con el lazo pero bueno lo podéis ver así si no le queréis poner lazo pues no le pongáis lazo la verdad que le ya decora entonces eso ya lo que queráis vale aquí lo he querido dejar todo entero aquí ha dorado otoño donde se puede enganchar por debajo aquí tenemos dos esto aquí tenemos también esto vale aquí otras dos aquí otras dos y así pues no sé para poner las 30 o 40 fotitos de otoño la verdad que queda súper bonito no sé que ponerme en comentarios que os parece me encanta el proyecto me parece súper original si no tenéis este tipo de polipropileno vale en el bazar donde los acetatos he visto que también lo venden igual vale pero sin los puntitos pues también puede quedar bastante gracioso vale pues nada que espero que os haya gustado pues nada mis señores escraperos espero que os guste el proyectito que os guste la colección a mí me encanta trabajar con ella me ha encantado realizar este proyecto porque es súper fácil no gastamos cartulinas nada más que las que utilizamos para imprimir y es súper sencillo de hacer si no os atrevís con el polipropileno lo podéis hacer con cartón fino con cartón normal con cartulina gorda con lo que queráis vale y se hace exactamente de la misma manera o simplemente con el mismo papel decorado así que nada que me pongáis en comentarios que tal os ha parecido y nada como siempre deciros que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros al canal y os mando un millón un millón de besos hasta luego soñadores